Pablo Monzar, Pablo eres cantante y te le estás rifando por México, entierro, entierro, entiendo que en medio de esta pandemia sacaste esta canción, ojalá fuera cierto, a ver vamos a escucharte. Ojalá fuera cierto, que me volviera un hombre malo y mujeriego, y que tuvieras que rogarme por un beso, y me perdiera cada noche por ahí. Ojalá fuera cierto, que amaneciera sin saber con quién despierto, quiero tener que desgastarme con tus celos, pero te amo, y yo nunca he sido así. O sea, ojalá fuera cierto, que fuera un desgraciado, que no te pienso, que te pinto el cuerno, que te maltrato, que ojalá fuera cierto, no, estoy enamorado de ti. Sí, gracias, qué dolor. Ay, Pablo, ¿esto lo creaste durante este encierro? En este encierro han salido muchas cosas, pero bueno, antes que nada, muchas gracias a los dos, Fer, muchas, muchas gracias por darme este espacio. Emilio, un abrazo. Pues sí, así fue. Antes yo había grabado otra canción, que en esta situación que estuvimos viviendo, tuve también la pérdida de un familiar, y le quise dedicar el triste. Entonces, primero grabé el triste, y después se grabó Ojalá fuera cierto. Entonces, quise, incluso el productor Guido, Guido Laris, que es un productor muy conocido, muy importante en el mundo de la música, y le mostré varias canciones, y me dijo, es que está esta de Christian, que está bellísima, ¿no? Que al principio le escuchas y dices, bueno, ¿es de amor o no es de amor? No, sí es de amor, ¿no? Pero ya que la escuchas, realmente, pues, es eso, le estás diciendo todo lo que le amas, a pesar de todo lo que ella dura de ti, ¿no? Y, pues, fue eso, se decidió cantar, que cantara esa canción, y, pues, la adopté, y, bueno, Christian, soy el admirador de Christian, y tiene unas letras maravillosas, y decidimos apostarle a esta, y les le ha gustado a la gente. Está padrísima la canción, porque además creo que Christian Nodal tiene razón, o sea, para las mujeres a veces nada es suficiente. Nada es suficiente. Por más que le digas, te amo, te quiero, te adoro, siempre hay una prueba más, ¿no? Es como estirar la liga hasta donde se pueda, Pablo. Exacto. Entonces, pues, muy emocionado y muy, muy contento con la canción, con el video. Paco Blin Blin, un amigo productor, también se sumó a este proyecto, y esto es en mi casa. Esto es lo increíble, cómo puedes, a pesar de que las circunstancias no te permitan hacer muchas cosas, si tú lo sigues soñando y lo sigues buscando, buscas la manera de hacer, buscas la manera de cómo hacerlo, ¿no? No podemos seguir limitándonos y esperar a que las cosas sucedan. Tiene uno que buscarlas. Y eso fue lo que sucedió, ¿no? Entre amigos, otros amigos, todos con tapabocas, la maquillista igual tenía una careta ahí de plástico y me estaba maquillando, pero todos con las mismas ganas de seguir trabajando y de luchar para salir adelante y entrarle y apostarle a esta canción y a este proyecto. Entonces, muy, muy, muy agradecido con todos, con Paco, con Charlie, con Guido, con Ana, que es mi modelo en esta canción. En fin, mucha gente entregando el corazón y, pues, bueno, yo qué más puedo hacer que agradecerle a la vida, ¿no? Y ahora estoy contigo hablando en tu programa y platicando de esta canción, ¿no? Que no es la única, tengo muchas, tengo sencillos, pero quisimos en esta ocasión cantar un cover de Christian. Tienes Bésame, Mi Razón de Ser, Hasta el Próximo Amor, Ojalá Fuera Cierto. ¿Cómo te la has rifado en la cantada? Porque desde niño tienes como una sensibilidad artística, ¿no? Creativa. Curiosamente yo no, o sea, siempre estuve rodeado de la parte artística, pero de la pintura, mi mamá es pintora, ¿no? Y yo soy arquitecto, yo realmente soy arquitecto interiorista, ¿no? Me he dedicado 18 años a la arquitectura y al diseño y todo. Pero esto a desdiseño me llevó con Pandora, por gracias a Jesús y Alejandra Tamargo me conectan con Pandora y trabajé 8 años con Pandora haciendo sus escenografías, la producción. Y ahí es donde ella, yo siempre se los digo, ustedes fueron las que metieron esa semillita en mi corazón y dije, esto quiero hacerlo, no puedo dejar de hacer, o sea, tengo que intentarlo. Con muchas negativas, con muchas, obviamente, obstáculos, pero pues 5 años, 5 años de dedicar, de entrenar, de ir con maestros, pues para lograr cantar, ¿no? Porque se requiere entrenamiento, no es nada más decir ya quiero cantar y ya, ¿no? Listo, ¿no? Entonces, así ha sido, así hacer de ser staff a querer cantar y estar frente a un escenario, ¿no? Pues yo te felicito, Pablo Monsar, ahí podemos escucharte en redes, así como arroba Pablo Monsar, con ese. Ojalá fuera cierto. Te mando un abrazo. ¿Con qué te quedas de haber estado aquí en qué tal, Fernanda? Me quedo con una sonrisa enorme y un, no sabes, el placer y el gusto que tengo de ver que mi música y lo que estoy haciendo está tocando a la gente, ¿no? Que la gente le está gustando, para mí es algo maravilloso y me quedo muy, muy contento. Muchas gracias.